¿Qué es la idea de componer cuando no hay ideas? Siguiendo con esta temática de componer cuando no hay ideas, en realidad es esto que se me ocurrió hacerlo porque me escribe muchísimo mucha gente que me dice que no sabe a qué sacarle fotos. Y yo que a veces en el fondo de mi casa, en el balcón, donde sea, encuentro algo para sacar fotos, a veces no entiendo esto. Y bueno, un poco es animarme o animarlos a que puedan hacer fotos indefectiblemente en el lugar donde estén. Siempre digo lo mismo, no hace falta viajar a Roma para hacer fotos, si pueden mejor, pero a veces las más lindas fotos están en donde menos pensamos. Basándome también en esto de muchas reglas de composición, las reglas de composición de fotografía vienen de la pintura, la principal, la regla de los tercios, esta que me dice que puedo dividir mi encuadre en tres tercios horizontales o tres tercios verticales, que de hecho muchas cámaras lo tienen en su visor como para hacerlo, como una ayuda a memoria, una ayuda para al momento de hacer fotos. Esto de poder hacer la foto basándome en estas líneas. Y hoy un poco lo que quiero es desmistificar un poco esto basado en mi experiencia de varios años haciendo fotos y notando que a veces si seguía la regla de composición la foto no me gustaba como quedaba. Esto también es muy subjetivo porque, como todo en la fotografía, o en la pintura, o en el arte, es súper subjetivo. Es algo que a mí me pasa y es algo que a mí me gusta. Se los tiro como idea, como tips al momento de hacer fotos. Que es esto de romper las reglas. Y principalmente este video está orientado a esto, a romper la regla de los tercios. Esta regla que me dice que, si supongamos que yo estoy en la playa y tengo la playa, el mar y el cielo, es como para que la foto llame la atención, para que la foto sea realmente atractiva, está bueno usar, por ejemplo, un tercio de agua y dos tercios de cielo o viceversa. Mucha arena, mucho mar y poco cielo. Entonces, ¿qué hago con esto? Corto el horizonte al medio y le doy más importancia o al cielo o a la tierra. No importa si es horizontal, no importa si es vertical. Pero bueno, la regla de tercio básicamente es esto. Tratar de, para que nuestra foto llame la atención, tratar de movernos un poco, agacharnos o pararnos de otra manera para que el cielo y la tierra tengan más o menos preponderancia dentro de nuestro encuadre. ¿Y a qué voy con esto? Que a mí me gusta, o me he dado cuenta, de que me gusta todo lo contrario. Poner bien, bien en el medio. De hecho, si la foto me queda un poquito desfasada, luego en postproducción, en Photoshop, la corrijo. Y esa es la ventaja que tiene Photoshop o Lightroom, lo que fuere, que puedo dejar exactamente mi foto al medio para que sea una foto como a mí me gusta. Si supongamos, les voy a dejar varios ejemplos a medida que vaya hablando. Estoy en el río y veo un velero en el medio. Bueno, trato de poner el velero, el cielo y el agua mitad y mitad, y el velero justo en el medio. A mí me gusta eso y se los tiro como idea, como tips, para que lo prueben, para que lo hagan y que sea la palabra santa lo que yo digo de que realmente es así. Fíjense si les gusta. Esa es la premisa de este video. Pero bueno, como quiero tratar de darle tips al momento de componer, creo que esto a mí me resultó y me gusta muchísimo. Si no, fíjense las fotos que van a ir apareciendo en el video. Si no les gusta, si les puede no gustar, obviamente, ¿no? Así que nada, como para un poquito este nuevo tips de aprender, de componer cuando no hay ideas, esto de salir un poco de las reglas, dejarnos llevar por nuestro ojo. Y si por ahí hay una foto que a ustedes realmente les gusta, pero la regla compositiva dice lo contrario, no le den bolilla. Denle bolilla a su ojo, que ese es el que realmente gusta. Siempre cuando a mí me preguntan, o alumnos que tienen, no sé, salen, hacen una salida y sacan 500 fotos y después me dicen, no sé cuál subir y qué sé yo. Bueno, si de 500 nos quedan dos o tres que realmente son potables para subir a redes o para compartir o para imprimir y hacer un cuadro, la verdad que decen por satisfecho. Pero bueno, está buenísimo esto. Que puedan probar, que puedan tener nuevas herramientas. Y esa es mi idea al momento de hacer estos tipos de video que, bueno, que al momento de que ustedes salgan a hacer una salida de fotos, lo que sea, y se acuerden, me acuerdo que Adrián me dijo que puedo poner el objeto principal en el medio, que no va a pasar nada, ¿sí? No va a pasar nada. Al contrario, por ahí les termina gustando. Así que bueno, gracias. Seguimos en contacto como siempre, me escriben. Y en prontito voy a lanzar un nuevo curso de composición que va a ser pago, no gratuito, pero bueno, es accesible como para que todos lo puedan hacer. Seguimos en contacto. Gracias.